A partir de ese momento, un teléfono estará sincronizado en vivo con la rica de la opción y por la ciencia de la tienda. En la parte de la persona, ya está haciendo las ruedas en el dedo de cada paciente de la tienda en la grada. También está incluido el inmo de Burgos. Es justo al... ¡Suscríbete al canal!